¡Vamos a ganar la pareja! ¡Vamos a bailar con Daniel Reyes! ¡República Sunderá, Ripe! ¡Sonido Constitución 82! ¡De sonido Rivo! ¡De Adolfo Lozada! ¡Y Heidam Lozada! ¡Hasta Nueva York! ¡Grupo! ¡Vamos a ganar la pareja! ¡Járatele a la pizza porque recuerda que la mujer que no baila ¡Siempre sale para la sala! ¡Dos! ¡La Cumbia de Oriente! ¡Quieres! 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 ¡Y este es un éxito más! ¡Dame que talita es que es payaso! ¡Y Heidam Lozada! ¡Y Heidam Lozada! ¡Hasta Nueva York! ¡Dos! ¡Digo! ¡Crito! ¡Dos! ¡Va a los chapulines de alto nivel! ¡Eso, váganos! ¡Esta noche de Núñez Reyes! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Míster Mato Tv! ¡Dos! ¡Pa' Raúl Linares! ¡Pagosa! ¡Tar gritaros en Movimiento Tv! ¡Dos! ¡Vigo! ¡Dos! 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 ¡Dósela! ¡Echale sabor! ¡Vin y Luna! ¡A-E-N-I-O! ¡Dósela! ¡Vin! ¡Echale sabor! ¡Dando la banda de alto nivel sonido! ¡Scoopy! ¡Lochos contra diosos! ¡Ay, no se acompaña! ¡Dando la banda de alto nivel esta noche! ¡Lochos contra diosos! ¡Abrazo! ¡Dallejón Solidero TV! ¡Jabby TV! ¡Dósela! 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 ¡Solta el sonido Constelación 82! ¡Echale sabor! ¡Venga palmoñecas y los jugosos del valle! ¡Esta noche! ¡Echale sabor! ¡Lochos contra diosos! ¡Y toda la trampa solidera! ¡Ey! ¡Azulos se va! ¡Balentán Big Hill! ¡Gervin y yo gozada! ¡Vaya que sabor! ¡Hasta Nueva York! ¡Díganse Martínez el famoso Javi! ¡Esta noche con Nero Reyes! ¡Vaya! ¡Echale sabor! ¡Vaya! ¡Azul! ¡Dósela! 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 Unido Constelación 82 Unido Reyes Unido Constelación 82 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 Unido Constelación 82